¿Cómo? Pasaste todo el dinero a tu cuenta de Panamá, imbécil. ¿Pensabas dejarme sin un centavo? Eres un maldito perro traidor. ¡No! La nota con todo el informe del caso sale hoy. Y que pase lo que tenga que pasar. Su verdadero nombre, Ángel Salvador. Ángel, quien sobrevivió al tiroteo con la policía. Sí, necesito... necesito un avión privado. Tengo un viaje de negocios extremadamente urgente. Estoy llamando para reportar un accidente. Por favor, tome nota de la dirección. Ahí está el tipo ese. Están esperando a que llegue Martín. En el fondo tú y yo somos lo mismo, Martín. Solo que al final, tú resultaste ser más cobarde que yo. No tienes a dónde ir, Martín. Estás completamente solo. Estás solo, Martín. Completamente solo. Martín, no te muevas, no te muevas. No te muevas. Volteate. Tú no. Esto es muy extraño. Martín sabía que si no venía jamás el príncipe le iba a dar sus cinco billones. A mí lo que me preocupa muchísimo es que haya visto el informe de Robledo por televisión. Bueno, eso explica por qué no está aquí. Ariana dice que Robledo habló de mi identidad como Salvador Domínguez, que es el mismo que le mandó el cuadro. Simplemente sumó uno más uno y se dio cuenta que estaba a punto de caer. Bueno, entonces ya no va a venir. Seguramente en este momento debe estar planeando salir de la ciudad o incluso salir del país. No, no, pero eso no lo podemos permitir. Peña, usted con dos hombres vaya hasta las oficinas de Martín Acero. Si está allí, deténgalo de inmediato. Detective Sánchez, usted con dos hombres más vaya hasta su departamento a ver si se encuentra allí todavía. Él también puede estar en casa de su mamá. No, de salida. Tenemos que poner una alerta, sobre todo en aeropuertos, en todos los puntos de salida de la ciudad. Necesito dos equipos que estén cuidando ambos aeropuertos. Ajá. Y también mantener las carreteras vigiladas. ¡Bermúdez! Usted con dos hombres vaya hasta la casa de la mamá. Señorita Dávila, por favor, la dirección. Eh, tranquilo, ¿sí? Lo vamos a atrapar. Tranquilo. ¡Martín Acero! ¡Martín Acero! ¡Martín Acero! ¡Martín Acero! ¡Martín Acero! ¡Martín Acero! El señor Martín Acero. El licenciado no está. ¿Por dónde queda su oficina? Al fondo. Ok, vengan conmigo. Ok, vengan conmigo. Ok, vengan conmigo. Su verdadero nombre, Ángel Salvador. Ángel, quien sobrevivió al tiroteo con la policía, ha estado refugiado y protegido desde entonces por Manuela Dávila, con quien tuvo una relación romántica al salir de la cárcel. No hay una relación de la cárcel. ¡Sinato, Pola, Pola, Pola! ¡No hay una relación de la cárcel! ¡Panche! No, 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 no. No, 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 no. No. No, yo espero aquí. Ok, está bien. No, 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 no. Pero es que no puede ser verdad que se haya escapado, por Dios. Si Martín se escapó fue en la última hora y media. Después de que salió al aire el programa de Robledo. No puede estar muy lejos. Mike. Dime, Mike, ¿qué pasa? Jimmy, no está en su oficina, ni en casa de su mamá, ni en su apartamento. Aquí está todo destrozado y es evidente que encontró la cámara en el cuadro. Mejía llamó. Dijo que tenía una reservación a las siete de la noche para volar a Suiza desde el aeropuerto de la guardia. Él mismo reconfirmó esa reservación. Están esperándolo en el aeropuerto. Ok, Mike, espera. Martín encontró la cámara en el cuadro. Ok, pero tiene dos reservaciones para Suiza saliendo del aeropuerto de la guardia. Ahí lo vamos a atrapar. Mike. Sí, seguramente pensaba escaparse con su mamá. La cosa es que encontraron a la señora de acero muerta en su casa. Según el parte del forense, fue un suicidio. Permiso. Algún error tiene que cometer. Reconfirmó los tiquetes. Eso es como reconfirmar en dónde lo pueden encontrar. No, es demasiado conveniente. ¿Qué estás pensando? Que Martín no se va a ir en ese vuelo a Suiza. La reconfirmación la hizo para desviar a la policía. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo habría hecho exactamente lo mismo en su lugar. Él se va a escapar, pero seguramente ya él sabe que la policía lo está siguiendo. Se va a escapar de otra manera, de una manera que la gente no se espere. Pero tiene que ser, o por carro o en avión. Y tanto las salidas de las autopistas como los aeropuertos están vigilados, así que no tiene escapatoria. Martín se va a escapar de otra manera, yo lo sé. Pues la otra manera es un avión privado. Y Martín no tiene avión privado. Aldo, felicitaciones por este evento tan maravilloso. Muchas gracias. Víctor Ruiz. ¿El presidente de Executive Solutions? Sí, es el mismo. Muchísimo gusto. Lorenzo Blanco, asesor de imagen de Martín Acero. El licenciado Acero es presidente de Global Group. Muchísimo gusto, licenciado Acero. Y permítame la ocasión para ofrecerle mis servicios en caso de cualquier cosa que usted pudiese necesitar. El señor Ruiz es presidente de una empresa de aviación ejecutiva. Yo mismo he usado sus servicios con anterioridad, aunque no tenía el placer de conocerlo personalmente. Ah, qué interesante. Martín se la pasa viajando por todo el país entre compromisos de trabajo y sociales. Yo le he insistido que use aerolíneas ejecutivas. Es mucho más práctico. Muchísimo más práctico. Y la disponibilidad es inmediata. No hay que pasar horas en los aeropuertos esperando por un avión. Yo la verdad es que tengo muchos clientes que me han llamado de urgencia y hasta ahora nadie se ha quejado. Me consta, me consta. Ahora que lo conozco, tal vez utilice sus servicios. Señor Acero, usted no tiene más que llamarme y ya está. Ángela, ¿a dónde vas? Martín se va a escapar en un avión privado de Executive Solutions. Yo lo sé. Sí, necesito el número de Executive Solutions. Executive Solutions. No hay rastro de Martín, pero cuando llegue al aeropuerto lo vamos a atrapar. Y Graciela de Acero se suicidó. ¿Qué? Sí, llamó al 911, pero cuando llegaron ya estaba muerta. Se ahorcó en su habitación. Ay, Dios mío. No puede ser. ¿Y Martín ya lo sabrá? Bueno, la puerta estaba abierta, así que yo creo que sí lo sabe. Pero es muy idiota, parece que siguió con sus planes, o sea, sin ella. Y mi Ángel cree que se va a ir en un avión privado. ¿Ángel? ¿Y dónde está Ángel? No, no, salió por ahí. Dijo que se iba a ir en un avión de Executive Solutions. No puedo dejar solo, voy por mi arma. ¿No te lo han quitado en el precinto? Su arma personal. Señorita, escúchame. Yo necesito esa información. Soy el asistente de un pasajero y tengo que hacerle llegar un documento muy urgente. No logro comunicarme con él en su celular porque está en un área donde no tiene recepción, no sé. Por favor, solo dígame de dónde y a qué hora salen los vuelos privados de esta tarde. Gracias. Sí, la escucho. Ok. Ajá. Ese que acaba de decir. Ese. ¿De dónde sale? Aeropuerto Regional de Woodbury. Ok, ok, wait, I'm driving right now. Is that towards the north? Listen, is that towards the north? Ok, Nassau Country. Ok, thank you. Adiós. Adiós. En otras circunstancias de la vida, usted y yo nos hubiéramos llevado muy bien. En otras circunstancias de la vida, señor Acero, lo habría matado. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Ustedes lo que es, gracias a mí. Gracias. Todo está listo, señor Acero. Qué bien. La gente de mantenimiento está revisando su avión en la pista. Saldrá dentro de 45 minutos. Puede esperar aquí. ¿Se le ofrece algo más? No. Chimmy. Ángel, dime dónde vas. Sí, estoy en camino al Aeropuerto Regional de Woodbury. Aeropuerto Regional de Woodbury. Nos vemos allá. Dale. La gente de mantenimiento está revisando su avión en la pista. ¡Vale! ¡Vale! Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Qué cosa buena, quererte mujer. Soy de la calle, representando el barrio. Son mis escenarios en las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad. Entre tanto ruido yo recibida. A veces trae la reja, a veces desde afuera. No quiero algo más que libertad audicional. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Oye, es mi condena morir en tu piel. Mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, vas a ver el diablo de amores.